Luego de más de 30 conversatorios comunales en localidades como Pérez Celedón y Corredores, aquí en la región Brunca, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial y en conjunto con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, realizarán dos encuentros virtuales con el fin de continuar aclarando dudas de la población que aún no se ha vacunado contra COVID-19. Bajo el lema, derribando mitos sobre las vacunas contra COVID-19 y mediante transmisión en sus páginas de Facebook, las entidades sanitarias contestarán las dudas recibidas previamente por las personas interesadas. Los encuentros se realizarán el miércoles 3 y el viernes 12 de noviembre, ambos días a las 3 de la tarde. Desde la segunda mitad de agosto, la Organización Panamericana de la Salud ha impartido el taller Derribando Mitos para grupos comunales, gobiernos locales y próximamente lo brindarán también en parques empresariales y zonas francas que han realizado la solicitud. Además, se hizo una adaptación a la lengua de señas costarricenses para personas con discapacidad visual, una versión adaptada a personas con discapacidad psico-intelectual y otra versión culturalmente adaptada a comunidades indígenas costarricenses, la cual es impartida por médicos indígenas. Los médicos coinciden en que este tipo de espacios permiten acercarse a la población y que la gente que aún tiene algunas interrogantes sobre las vacunas puedan aclararlas con información certera y confiable y vacunarse contra COVID-19 lo antes posible si aún no lo han hecho.